Sangre Morena Estás insoportable Con tu vestido rojo Chiquita estás que cortas Por los cuatro costados Y con tu caminado Me estás volviendo loco Y tu carita de ángel Me tiene roto el cojo Mira que sabroso camina Así de medio lado Comiéndose un pescado Mira que sabroso camina Así, así, así de medio lado Chica de Ipaca Baila el cha-cha-cha Sabroso, sabroso Chica de Ipaca Baila el cha-cha-cha Tremendo, tremendo Música Las clases del cha-cha-cha Las vamos a comenzar Aquí se enseñará El baile del cha-cha-cha El profesor Se encuentra aquí El profesor Le ayudará El profesor Se encuentra aquí El profesor Le enseñará Uno por uno Van ustedes a pasar Uno por uno Los voy a calificar Los voy a ver Si bailan bien Los probaré Todo depende Como baile usted Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a bailar Con el compás Con el compás El cha-cha-cha El cha-cha-cha Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a bailar Con el compás Con el compás El cha-cha-cha El cha-cha-cha Sangre morena Marcianos llegaron ya Y llegaron bailando Cha-cha-cha Rica-cha 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 Así llaman en Marte El cha-cha-cha Los marcianos llegaron ya Y llegaron bailando Cha-cha-cha-cha Rica-cha 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 Así llaman en Marte El cha-cha-cha Unas tienen La cara bonita Otras tienen Nariz de ratón Las hay gordas También delgaditas Pero todas gozan El vacilón Vacilón Que rico Que rico Vacilón Cha-cha-cha Que rico Cha-cha-cha Vacilón Que rico Vacilón Cha-cha-cha Que rico Cha-cha-cha A la negra Hay que darle cariño A las rubias Tremendo apretón A las chinas Les doy un besito Pero todas gozan El vacilón Vacilón Cha-cha-cha Vacilón Cha-cha-cha Vacilón Cha-cha-cha Vacilón Cha-cha-cha Cha-cha-cha Cha-cha-cha